En materia de ingresos, no se contempla la creación de nuevos impuestos ni la contratación de deuda. Se estima un ingreso total para 2016 de 20.491 millones de pesos. En materia de ingresos, se atiende a las cinco prioridades del Gobierno de la Visión Morelos para 2016, que es el fomento al mercado interno, la educación, la salud, seguridad y justicia. En estos cinco renglones se está dedicando el 62% del total del presupuesto, lo que refuerza la importancia que se le está dando a estos cinco aspectos. Se respetan los conceptos de gasto comprometidos por la ley, como son, por ejemplo, el fondo de reparación a las víctimas y la aportación a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La operación de la administración pública se mantiene bajo los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en la gestión pública y en apego a los decretos de austeridad emitidos en los últimos tres años por el señor gobernador, se propone una reducción de 105 millones de pesos al gasto de operación del Poder Ejecutivo y una reducción del 5% en el gasto a los organismos auxiliares. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Eliminando duplicidades administrativas, compactando las áreas administrativas, rediseñando los procesos administrativos. Finalmente, dada la creación de nuevos organismos en el marco normativo estatal, se contempla para 2016 un presupuesto para la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social y también para el Sistema Estatal Anticorrupción, así como para el recién creado Colegio de Morelos. Ha habido una reducción, desde luego, en la disminución del gasto corriente en las diferentes áreas de gobierno, un adelgazamiento de la nómina particularmente y, desde luego, evitar la duplicidad de funciones en las diferentes áreas de gobierno. ¿Cómo van a evitar esa duplicidad de funciones? ¿Es decir, van a funcionar? No, ya se hizo a lo largo de todo este año ese estudio por parte de la Secretaría de Administración y la comisión encargada, donde está Administración, Hacienda, la propia Secretaría de Gobierno y la Contraloría, a lo largo de este 2015 han venido trabajando. ¿Cuánto va a impactar esa reducción del presupuesto en los municipios? No, a los municipios no se les afecta. Recordemos que los municipios siguen bajo un esquema de carácter nacional, federalizado. El sistema de coordinación hacendaria establece la participación y las aportaciones a las municipalidades. Ellos no tienen ninguna afectación.